Anitta Voy a recordarte con el alma Hoy y siempre vives en mí Me voy acostumbrando a ti Aunque ya no te tengo Hay fuego en esta oscuridad Que ya no tiene fin El muerto va poniendo piedras A lo que es mi entierro En un futuro tan incierto Porque tú no estás Me voy acostumbrando a ti Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Si ya estoy muerto en vida Y creo que hay que revivir La vida parece mi padre Cuando me pegaba Para entender que en este mundo Hay que sobrevivir Vives en mí No creas amor Que todo es por ti Tal vez la culpa es de Dios Por llevar tus besos lejos De los míos Debo tal vez Ponerme a soñar Aunque sigas dentro mío Tal vez te diera olvidar No sé Tal vez Pero no puedo Me miro y no me reconozco Suele estar perdido La mano de mi gran confianza Ella dice la verdad Y me va acariciando el pelo Y mi rostro sufrido Porque ha pasado mucho tiempo Y todo sigue igual Si llego a verte alguna vez Será en el otro mundo En este lo dejaste todo Hasta tu bondad Me voy acostumbrando a ti Pero te lo aseguro Yo nunca me podré olvidar Que me supiste amar Vives en mí No creas amor Que todo es por ti Tal vez la culpa es de Dios Por llevar tus besos lejos De los míos Debo tal vez Ponerme a soñar Aunque sigas dentro mío Tal vez te diera olvidar No sé Tal vez Pero no puedo Pero no puedo